de la noticia. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora tomamos contacto con la abogada Lorena Grilo, abogada penalista, precisamente para hablar sobre el tema del proceso legal para la extradición de Sebastián Yunda. Abogada, buenas noches, Fausto Yepes, le saluda, estamos acá justo pendientes un poco de lo que ha sido noticia, una de las principales noticias durante esta semana. Inicialmente, la captura de Sebastián Yunda en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente lo que se ha contado ya desde esta tarde ha sido liberado, no obstante, tiene algunas medidas alternativas que pesan sobre él en Argentina. Básicamente, ¿Qué significa esto de haber sido liberado bajo la figura de caución curatoria? Abogada, buenas noches. Buenas noches, Fausto, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Pues, efectivamente, esto implica que ha iniciado el proceso de extradición, pero que la persona se mantendrá en libertad mientras se cumplen con todos los requisitos y el Estado, la República de Argentina, decide si efectivamente concede la extradición. Hay unos procesos administrativos primero que tienen que seguirse y luego derivarse a la justicia para ver si efectivamente se acepta este pedido y ahí se tomarán las decisiones. Entonces, mientras tanto, el señor Yunda deberá permanecer de lo que pude entender y lo que pude revisar, permanecer en la ciudad, no podrá moverse de su domicilio más de dos días, se le ha retenido su pasaporte y cualquier violación a estas medidas cautelares que se le han impuesto, pues, podría resultar en una nueva detención. Ahora, en paralelo, ¿Cuál es qué pasos se debe seguir o qué pasos debe seguir en este caso la justicia ecuatoriana para este proceso de extradición? ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Porque hablaban en el primer comunicado cuando se se informó de la de la detención de Sebastián Yunda en Argentina, el comunicado del ministerio del gobierno, decía que en las próximas semanas se tramitará el proceso de extradición y en algunos casos han tomado pocos días de lo que se sabe, acá por qué semanas y por y y en qué consiste este trámite. Bueno, ahí hay que revisar primero, tenemos varios convenios en donde son suscriptores, tanto la República Argentina como el Ecuador, y de ahí la ley de extradición propia de la República Argentina. Esto tiene primero una fase administrativa, es decir, que es calificada por el ministro de Relaciones Exteriores la petición desde el estado ecuatoriano, en caso de que él tenga una duda de si se cumplen los requisitos, pues, debe elevar esto a consulta al presidente de la república, y si es que se concede o se aprueban estos requisitos, digamos, que cumple con los requisitos dentro de su legislación, pues, se pasa ya al poder judicial para que se inicie un proceso que tiene también, bueno, primero se le pregunta si desea ser extraditado, y esa es, digamos, una fase muy corta, si es que desea ser extraditado, pues, o apruebe esta extradición, pues, viene al Ecuador, si no, se ve una etapa de prueba, también la Procuraduría General del Estado Argentino tiene un momento para pronunciarse respecto de la petición, y con eso el poder judicial resuelve. ¿Esto implica que podría eventualmente frenarse el proceso de extradición si es que hay alguna decisión de autoridades argentinas en en contrario a las a los requerimientos ecuatorianos? Claro, como todo proceso, al tener ciertos requisitos, de acuerdo a lo que la autoridad decida, entienda, y considere respecto al proceso, puede haber una decisión en contra o favorable. Hay requisitos que son de forma, requisitos que son de fondo en esta normativa de extradición, y habrá que cumplir con todos, y también a criterio de la autoridad. Recordemos que siempre hay una autoridad que decide, y pues, muchas veces, o no estamos de acuerdo con el criterio de la autoridad, muchas veces sí, pero es de todas maneras una persona quien tiene que decidir esto en diferentes momentos, en diferentes fases, y se puede dar una negativa, claro que sí. ¿Pero es una decisión de autoridad judicial o autoridad política? Inicialmente es política. Inicialmente es el ministro de Relaciones Exteriores quien califica si el pedido cumple con los requisitos de ley. Uno de esos puntos de ahí, por ejemplo, que podrían poner en peligro, digamos, de extradición, es que consideren que sea un tema político, ¿sí? O que este proceso... Como lo ha planteado la familia, lo ha planteado el propio abogado de Jorge Yunda y de Sebastián Yunda. Sí, puede ser que el Estado de la República Argentina decida que hay una vinculación entre la investigación que se debe a cabo en el Ecuador con algún tema político. Pero también ahí hay que anotar, Sebastián Yunda no fue funcionario público, entonces, sí hay algunas consideraciones que se deben hacer, pero en esta primera sede, digamos, del poder ejecutivo puede frenarse la extradición desde ahí. Ayer subimos de de que el abogado que es de Sebastián Yunda estuvo precisamente en la embajada argentina por unos minutos, nos había confirmado él mismo, ¿qué posibilidad existe que en paralelo se puede eventualmente, dadas las condiciones políticas, dadas la 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 situación en Argentina, ¿qué posibilidad existe de que en paralelo se pueda pedir, solicitar, o pretender un acceso a un asilo. No sé. Concedido por Argentina. Es posible, la ley de extradición de hecho, Argentina fija precisamente que no tiene nada que ver un pedido de asilo político con el pedido de extradición que se tramitará en cuerda separada. Entonces, sí es posible que se lo solicite. Y esto podría igual tomar un tiempo. Claro, si es que ya le conceden un asilo político, pues, sin duda, no habrá un proceso de extradición posible, ¿no? Ahora, finalmente, en el caso del 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 comunicado que emitió el Ministerio de Gobierno, también dice que todo ello bajo apercibimiento de revocarse la libertad durante el proceso en caso de incumplimiento injustificado. Es decir, si es que llegase a faltar con alguna de las disposiciones, él podría ser inmediatamente detenido. Claro, es como toda medida cautelar, ¿no? También aquí en el Ecuador conocemos esto mucho, el portar un del presentarse ante una autoridad judicial en caso de que la persona incumple esta medida cautelar, que es una medida no privativa de libertad, se hace una audiencia para revocar esta medida porque se ve que hay insuficiencia en la medida de de que la persona pueda cumplir con con ir ante la autoridad, ir al juicio, y se revoca y se evita una prisión. En ese mismo sentido está la la normativa argentina, es decir, se dictan estas medidas cautelares, no privativas de libertad, pero en caso de incumplimiento, pues, se revocan, se dejan sin efecto, y entra a cumplirse una prisión. Legalmente, para el procesado, en este caso, por presunto delito de asociación ilícita, la legislación ecuatoriana requiere la presencia de él acá, y mientras tanto, mientras no ocurra eso, se suspende, ¿verdad? Así es, es uno de los delitos que no se puede juzgar en audiencia, en ausencia, perdón, y tiene que estar sin, tiene que estar aquí presente para que se pueda conformar el tribunal y se pueda juzgar a esta persona. Si hay otros involucrados en la investigación, que es algo que en de lo que no estoy al tanto, estas personas sí pueden continuar a la fase de juicio si es que se encuentran en el país, y se han puesto a disposición de las autoridades, pero para el caso de Sebastián Yunda, se suspendería la etapa de juicio mientras no se encuentra en el país. Finalmente, en caso de negarse la extradición, ¿qué pasa con la difusión roja de Interpol? ¿Tiene que revertirse necesariamente o permanece y y eso queda un poco en paralelo hasta que se pueda revisar otro tipo de medida? Sí, si el estado o la república argentina niega la extradición, la difusión roja de Interpol queda abierta porque hay muchos otros países donde podría estar, entonces, si él se mueve de país, el otro estado tendrá que revisar nuevamente un nuevo periodo de extradición. Claro. Perdón. En ese caso, la única opción de él sería quedarse en Argentina, solo en caso de que se negara la extradición, la difusión roja se mantiene. Así es, así es. Tendría que quedarse en Argentina, en donde ya estaría, digamos, resuelto el tema de su extradición, o negada. Perfecto, abogada, muchas gracias, ha sido la abogada Lorena Grilo, abogada penalista, hablando sobre el proceso de extradición de Sebastián Yunda, que según ha informado el Ministerio de Gobierno, estaría ya en camino, no obstante, hay medidas alternativas que benefician a Yunda dentro de ese país, y por lo cual ha salido en libertad, tras ser un poco más de veinticuatro horas, estar en calidad de detenido. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.